Aquí está señores, pues nos vamos con las puntuaciones señores, bienvenidos como siempre a todos, tenemos aquí las puntuaciones de esta victoria, por fin el Milan vuelve a ganar señores, por fin 1-0 con el Torino Se pudo salir de la horrible racha justo a tiempo para llegar por lo menos con cierta esperanza mínima de que el destino nos devuelva todos los robos del pasado en este partido con el Tottenham Para poder pasar la fase, claramente parece misión imposible a la de hoy y con el juego que hemos demostrado en los últimos partidos y este año yo creo que nos van a golear el martes Pero si el destino y la magia de la Champions que nos ha acompañado a nivel histórico nos ayudan estos dos partidos mientras que nos despertamos y que también vuelve mañana y ven a hacer y compañía Pues creo que podemos confiar por lo menos en que el equipo vaya a luchar y que al menos se saque un empate y se dé el partido abierto para Londres como mínimo Bueno, vamos con las puntuaciones gente, un partido muy muy largo que comentar y también quiero preguntarles algo gente fuera de fútbol que tengo aquí un regalo que le voy a hacer a una persona Y esto lo quiero preguntarles a ustedes porque son para mí como mis amigos la verdad los que están aquí en el canal que me apoyan Y pues quiero que al final del directo también me den su opinión sobre un regalo que tengo que hacer a una chica gente para si está bien hecho o no Pero como lo bueno es que de la gente de mi ciclo cercano no de mis videos pues se los puedo contar porque igual es sorpresa pero no lo vas a ver ya que no creo que ninguno de aquí sea amigo de ella Espero o si no le meto una a todos Pero bueno gente, vamos con las puntuaciones señores Carlitos de Quetelare Bueno, hay una persona aquí en el canal que se llama Carlos porque comenta mucho que lo odia O sea, Carlos del canal, Carlos un saludo para ti si estás viendo este directo o este video del canal O sea, Carlos lo odia, no hay un comentario que haga en el canal que no sea en contra de CDK Pero gente, a mí me ha gustado hoy una vez más Bien Carlitos gente, entró con ganas, entró metido Gente, yo soy Team CDK y lo voy a bancar Como he bancado a Giroux y a Tonali en sus peores momentos Pues lo voy a hacer con CDK, yo creo que va a ser un jugador que va a estar en algún momento en ese nivel Y últimamente me gusta cada vez que entra Cada vez que entra lo veo más metido, lo veo más correcto Lo veo más luchando como uno más de nosotros y no como uno de los nuevos Y eso me gusta y yo creo que también lo que últimamente le falta es tiempo de juego Está jugando muy poco, está jugando realmente que muy muy poco Entonces creo que eso también le perjudica Pero para mí lo que ha jugado lo ha hecho bien O sea, no he visto un partido reciente de CDK que haya dicho Uah, qué desastre, para mí que ha sido correcto O sea, ha cumplido, tampoco te ha hecho maravillas Pero también jugando 10 minutos pues también es complicado siempre descatar tan rápido Así que yo espero que con el tiempo también se introduzca Porque ya cuando hablemos del español pues ahí voy a hacer un poco el discurso completo Sobre el tema del 10 o del jugador creativo en ofensiva del Milan Adelie, que es otro que también puede entrar en esta discusión Hoy no jugó tan bien gente Yo creo que no tiene sentido haberlo fichado la verdad Y como ya he dicho, está puesto en el título de este directo Gente, para mí por más allá de la victoria Claramente alguno me va a decir vivo, pero estás loco O sea gente, para mí más allá de la victoria Mantengo el Piolit out Y probablemente lo mantenga hasta final de temporada gente O sea, lo de hoy fue un desastre táctico asqueroso Que bueno, ya lo vamos a ir hablando durante el directo Pero hoy el Milan gana y ténganlo claro Porque tiene 3-4 top players Como Giroud, como Teo, como Leao cuando estás en un buen nivel Hoy no lo ha sido Como Mañan y como Benacer Pero sin esos jugadores que te resuelven el partido solo El Milan se va al carajo gente O sea, el Milan jugando como hoy se va a la Serie B O sea, hoy hemos ganado gente Porque el Torino es de los equipos que menos marca O sea, creo que marca un gol a partido como máximo Y si quieren, vean sus últimos partidos para que vean que es así Y también pues son partidos de 1-0 a favor o en contra O sea, es un equipo que juega siempre para los resultados cortos Pero si era hoy, el Monza, el Leche, Sassuolo O sea, gente de un partido que seguramente fuésemos perdido Por lo cual tampoco me emociono demasiado Me emociono por que esto ayude a que cambie todo Pero, o sea, como que sea el inicio del cambio de esta mala racha Pero claramente no digo que ya, no Pioli ya se merece quedarse O sea, gente, para mí lo de Pioli ha sido desastroso O sea, es que el equipo está jugando totalmente perdido O sea, nadie sabe quién marcar El Tonari está jugando solo en el mediocampo Y corre como un loco de arriba abajo sin parar Los tres de arriba no marcan, no siguen a su marca No llenan en defensa O sea, gente, no se puede jugar con esa formación O sea, así de simple O sea, y espero que contra el Tottenham se juegue con la de siempre A ya de hoy, viendo que ya con la... O sea, variando la táctica del equipo Se juega así Pues prefiero jugar con la vieja confiable de Pioli Y más nada Si sale bien, bien Si no, nada Pero es que así, gente, no se puede jugar Porque los jugadores no saben qué hacer O sea, hoy era el pelotazo a que Giroud la baje Y a ver qué pasa O sea, así no se puede jugar, gente Estamos jugando como equipo recién ascendido Y así no se puede jugar Así de simple Bueno, yo diría, gente Bueno, una... Uno de los... De la gestión de Pioli que para mí es muy criticable Yo creo que Pioli tiene cosas a favor Como por ejemplo que la directiva no le ha dado jugadores de gran nivel Porque Mesías y compañías son un desastre Pero los que les ha atraído Que son buenos como Ochoa Como Brans Como Adli No los mete Entonces también creo que es culpa de él O sea, no puede ser todo culpa de la directiva Yo creo que también Pioli ha fallado En la introducción a los nuevos Porque que ninguno te sirva Es demasiado llamativo O sea, es demasiado Y aparte uno como Brans Que jugó la Champions De Quetelare Adli Que tenía el porcentaje más alto De ocasiones creadas Con... Junto con Neymar Y Vinicius O sea, gente Era un jugador que venía en una gran temporada Y ahora en el Milan no es nadie O sea, creo que esto para mí es totalmente culpa Del entrenador Que no ha sabido introducir a los nuevos Mesías no jugó Gracias a Dios, gente Esperemos que cada vez... Bueno, cada partido que pasa Es un partido menos Para ver a... A Mesías fuera del Milan Así que... Esperemos que llegue rápido, gente Yo tengo ganas de que se acabe la temporada La verdad Porque va a haber una limpia O sea, de esto que están viendo en pantalla Yo creo que van a quedar como la mitad Entonces creo que va a ser algo muy bueno Porque hay gente que ya no puedo ver más en el campo Gente, estoy muy cansado Y quemado de muchos jugadores del Milan O sea... Lo bueno de este próximo mercado Es que va a haber una revolución A nivel plantilla Como la que pasó hace unos 3-4 años Y la verdad que tengo muchas ganas Porque hay mucha gente que ya no soporto O sea, estoy cansado ya Siempre lo mismo, lo mismo Y por más que hoy se gana Estuvimos a un gol de ellos O a que Miranchuk acierte ese disparo de lejos Que de normal lo hace Para otra vez irnos a la mierda Por lo cual... O sea... Hemos ganado porque tenemos a Teo Que es uno de los mejores jugadores Si no el mejor en su posición No ahora, pero de normal Y Giroud Que es un campeón de Champions De Mundial y de todo Pero sin esa gente De ese nivel El Milan se iba al carajo hoy también Florenzi Uno que para mí hace mucha falta gente Y para mí es el que tiene que jugar Si vuelve En el nivel que le conocemos En la banda derecha del Milan Creo que el tiempo de Calabria Para mí ha llegado a su final O al menos Creo que Florenzi te puede dar algo mejor O al menos lo que hemos visto De Florenzi cuando ha jugado Y si no recordemos Ese periodo que el Milan Estuvo como por 10 partidos Sin recibir casi que goles y tal Que estaba ahí lesionado Calabria Y jugábamos Tomori Calulu Teo Florenzi O sea, ese Milan Gente defendía Got Y para mí Florenzi Es un pedazo jugador Por algo también ha jugado En PSG En la Roma Pero claro Está lesionado Y a ver cómo vuelve Porque ya hemos visto Que con Kiayer No siempre se vuelve En el mismo nivel Revich Es otro que seguramente En la Limpia De verano Va a estar incluido Me cae muy bien Como persona Pero ya Su tiempo ha acabado Y bueno Uno que ya gente Que ya no tengo más paciencia O sea, ya seguro Este clip O esto que voy a decir Me lo va a comentar alguien En tres meses Cuando haga un gol Y me va a decir Pipo Tú criticaste a Brahim Pero gente Yo Brahim No lo pudo ver Más O sea No me importa el partido Que hizo gente Estoy cansado Agotado De Brahim Díaz O sea Es que es Un ciclo Es como Marco Asensio O sea, yo creo que Yo entiendo ahora A los fans del Madrid Que matan Asensio Porque sí A veces le salva como Con esos gols Que hace Super increíbles Desde fuera del área Pero es que Es el clásico jugador Hiper y constante Como era en su día Chadanoglu Que te juega Cinco partidos malos Te hace un gol en uno O un buen partido Y comienza otra vez El ciclo Va a la banca Luego vuelve otra vez Ahora vuelve Luego vuelve a salir O sea, gente Lleva así dos años Gente Y lo que más me Estresa de Brahim Es que Él cree que es Messi O sea, yo creo que Brahim Se despierta Se ve en el espejo Y dice En plan Hostia Pues Buenos días Que gran día voy Para poder Ser un gran jugador Del Milan Pero Este acento No me parece Que sea el mío Yo me siento Leo Messi Me voy a regatear A todos Porque soy el mejor Del Milan Entonces soy el 10 Voy a regatear Y me los llevo A todos O sea, gente Dios Lleva Haciendo lo mismo Desde que llegó al Milan O sea, no sé cuándo va No sé cuándo alguien Le va a decir Brahim Pasa el balón O sea, pásalo O sea, juega Como yo juego al fútbol Viendo Hacia abajo O sea, no tiene visión De juego, gente Brahim O sea, juega Con un panorama futbolístico O del campo O sea, sí O sea, solo ve Hacia abajo Y ve hacia adelante Cuando está En la portería Y tampoco es el mejor Disparando Así que creo que Ser un jugador, gente Que por Dios Qué bonito Que se acaba La sesión Por Dios Maldini Que se te ilumine la cabeza Y no lo fiche O sea, y más bien Si quiere un jugador En esa posición O a Adri Que le dan espacio Y que aparte es nuestro Que no hay que pagar nada Porque De que te lares Y a Adri Son nuestros Por lo cual Yo prefiero Quedarnos con ellos Y darles confianza A que Brahim Lo compre Para que esto continúe Por más años Hasta el fin de los tiempos Los pases de Brahim Que nunca llegan Y Y bueno Y ser recorrente En intentar siempre El drible Y el drible Y el drible Y el drible Y ya le sale una vez Y sale el del Twitter No, Pipo Brahim se acaba de llevar a dos Y te acaba de callar la boca Mal, Pipo Mal, Pipo Qué excepción O sea, gente Se lleva a uno Dos veces Y ya Ay no, ya Partidazo O sea, es que La gente O sea, la gente Está tan enamorada De Messi Que ve algo similar A lo que hace Messi Y ya Ah no Ronaldinho El nuevo Maradona O sea, gente Me cago en la puta De un partido 15 intentos de dribles Le salen dos Y ya Partidazo O sea, es que yo Sí O sea, yo veo a Miran Chuk gente Que aparte lo tengo En el Fantasy Y lo llevo viendo Toda la temporada Y digo Y digo Dios Qué absurdita Hoy El Milan Ir a darle Más tiempo O sea, por es que El Milan O los fans Del Milan No es que no les Hemos dado Oportunidades A Brahim Yo se los he dado Y le he tenido paciencia Gente Pero ya Cuánto llevan En Milan Dos años Tres años Y es que comete Los mismos errores De hace tres años Gente Leao Lo critiqué mucho En su día Pero Leao Supo evolucionar Como Tonali Y como Calulu Como muchos más Brahim Es el mismo Brahim Gente Véanse los partidos De hace tres años Es el mismo jugador Y comete los mismos errores Que hace tres años Gente O sea, es que yo Con la gente Que se queda estancada Y que no supera La Roca Que lo vive Molestando Me Desespera O sea, por es que No es algo Que tampoco es tan complicado O sea, es simplemente Pasar el balón O sea, pásalo Pásalo Así que pues Espero por Dios Que no lo compren Y que le den espacio a Adri Y si no van a Confiar en Adri Pues vayan por un Miranchuk O por un Valdansi Que está reventándola En el Empoli Si quieren un trecuartista Porque al menos Tienen más gol Tienen más visión No saben más Hacer la posición O sea, en esa posición No tienes que regatear a 40 Tienes que Distribuir el juego Y armar La jugada Ser el conductor Calabria Bueno, entró poco Un 6 Porque tampoco Bueno, entró muy poco Pero bueno, un 6 Contento de que No haya sido titular Gente Tampoco es que Sarmaker Sea el mejor del mundo Pero Yo ya creo que El momento de Calabria Ha pasado Gente Yo creo que No sé También es un jugador Que para mí Tiene un límite De calidad Y no lo juzgo Como Persona Porque para mí Es de los que más Quiere al equipo Y de los que más Siente la camiseta Pero a nivel De calidad Creo que es un jugador Que nunca llegaría Al Bayern O al Madrid Sabes Es un jugador Que tiene para mí Un límite En su calidad Futbolística Y que no ha ido bien En los últimos tiempos Pero creo que ya Últimamente se ha evidenciado Que está en otra categoría Que por ejemplo Está Teo O sea gente Teo Te hace un partido malo Pero una jugada Te resuelve Calabria es un jugador Que tiene más límites Técnicos y tácticos Y que también comete Muchos errores atrás Entonces creo que Como no tenemos Mucho más Que lo que tenemos Pues no sirve Pero creo que Hay varios jugadores Que por ahí Nos podrían dar Mejor rendimiento Como por ejemplo Bueno Parisi Del Empoli Creo que no sé Si va por la izquierda Pero bueno Creo que hay jugadores Que nos podrían caer Muy bien Y que podrían darnos Mejor nivel La verdad Pero claro Es un jugador Italiano Primera del Milan Y todo esto Por lo cual Probablemente se queda aquí Hasta que yo tenga un hijo Pero bueno Es mi opinión sincera Ya que últimamente Estoy opinando Con mi opinión sincera Si les gusta o no gente Pues bueno Véanse un canal Que diga lo que ustedes Quieran oír Yo digo lo que yo opino Y al final Creo que es parte del fútbol Tener opiniones diferentes Y para mí Esa es la mía O sea creo que Si queremos optar Para hacer un equipo Al nivel de El PSG Del City Y pelear cosas importantes En el largo plazo Creo que tenemos que Fichar jugadores En posiciones únicas Porque al final Tenemos una buena base Pero como siempre Las bases No llegan a nada Si no se Competa con el potencial O sea creo que el Milan Tiene un poco El síndrome De la Lazio Con algo más De calidad Y es que tiene Tres, cuatro jugadores Muy buenos Y el resto Jugadores Aceptables Como es en la Lazio Pues Milinkovic Inmobile Y a lo mejor Felipe Anderson Pero los demás Son buenos jugadores Y al final Sin los supercracks El equipo es un equipo Normal Pero con los supercracks Rinden más Porque también los supercracks Lo hacen mejor Y por eso creo que Debería llegar ahí Un jugador mejor O sea Es un buen jugador Pero poco más O sea no es un top player Tonali gente Hoy un 6 Partidos estable No es el Sandro Más brillante Que conocemos Pero ha sido El mejor De los últimos partidos Claramente Y sin dudas Creo que Tonali Está también En un momento complicado Pero hoy O sea sobre todo El segundo tiempo Lo volví a ver En ese modo luchador Que me gusta Y que lo caracteriza Y que por ejemplo La jugada en la que Miranchuk Se llevó el balón Desde su cancha Hasta la del Milan Que lo persiguió Todo ese rato Me gustó Porque ahí se vio El Tonali Que sabemos Que es Que no da por perdido Los balones Y todo esto Pero creo que también Tonali sufre mucho Sin Benacer Creo que gente Benacer Nos damos cuenta Y el que sabe de fútbol Se da claramente cuenta Que sin Benacer Este equipo es otro Y Tonali sufre mucho Sin Benacer Pero Como puede ser Sin Benacer Como con cualquier jugador Que sepa llevar Los ritmos del medio campo Porque Tonali es Para mí uno Que te complementa Más no uno Que sea el eje Del juego Del equipo Él es uno Para mí que complementa Como lo era en su día Por ejemplo Un Gattuso Un Ambrosini Pero el que Lleva el ritmo Del juego El registra Es Benacer Y sin Benacer Este equipo es otro Y como Tonali Como Kroenich Como Bovega Son todos Perfiles de jugadores Que complementan Más que ser el eje Del equipo Pues ahí es donde Perdemos un poco De fluidez Brillantez Y claramente Si se pueden ver Los mejores partidos De Tonali Casi siempre son Con Benacer en cancha O sea Benacer Es clave Para que el equipo Pueda Pues Fluir Ya que Yo creo que por ejemplo Equipos como El Madrid El típico Modric El típico Kroos En su mejor época Rendían tanto Porque tienen A un Casemiro Que te hace El trabajo sucio Y también creo que Benacer Brilla más Con Tonali En un buen nivel Porque se complementan En cambio Tonali y Kroenich Son perfiles Muy similares Y entonces ahí Pues creo que No logran dar Lo que se espera de ellos Pero por lo menos Fue algo Aceptable Lo de hoy Y esperemos que Cuando el tópico De la gente Pues se convierta Otra vez en el Super Tonali Bueno Tudré No sé ni dónde Esta gente La verdad No me acuerdo Si ya está Alicionado todavía O no Pero bueno Da igual Gambia gente Cinco Bueno Entró y se mandó Una cagada O sea un pase mal Al abuelo de cachondo Hacia atrás Que acabó en córner O sea Hoy gente Quedó evidenciado Gente Yo Soy medio italiano Y tengo mucho De la cultura También De Que el Milan Con los italianos Y que hay que tener italianos Y todo esto gente Pero la realidad Triste El fútbol Italiano Es que Casi que no hay nivel Los futbolistas De Italia Gente Son Muchos mediocres O no tienen la calidad Para jugar En el máximo nivel Y lo puedes contar Con las manos Tal vez Los únicos Que hay Como son Los Berratti Los Chiesa Entre otros O sea no hay demasiados Y entonces creo que el Milan Tiene el problema De tener Casi que obligado También por el tema De las listas Jugadores italianos Como Gabbia Como Calabria Que bueno Calabria es un buen jugador Poco más Y Gabbia gente Es un jugador Para Para la Zernitana Para el Émpoli O sea no está Para el Milan Y es algo evidente Y creo que hoy Queda evidenciado O sea Yo prefiero jugar Con puros extranjeros Buenos A que con todos Italianos Aceptables O sea gente Creo que Hoy Chua Le ha meado en la cara Tanto a Gabbia Como a cualquiera De los centrales Actuales del Milan Aparte de Calulu Y creo que Pues gente Tiene que jugar Chua Así de simple O sea Es que lo dejó hoy Evidenciado Hoy lo dejó Evidenciado Tanto A sus competencias Directas Como a Pioli O sea Que este jugador Haya pisado el campo Menos de 200 minutos En toda la temporada Es una vergüenza O sea Porque es que Está Hiper Listo para jugar Gente O sea Que Pioli dice En cada conferencia De prensa Que los nuevos No están listos Pues Yo creo que sí Y hoy Chua Te lo ha mostrado Y Yo creo que lo ha puesto Porque sabe que Gabbia Es un impresentable Esa gente Que está aquí en el Milan También como El Povega Como el Calabria Que son O sea gente Te pones a ver A los italianos del Milan Y cuál es un discutido En la que tú digas Es un jugadorazo Tonali Y ya Los Povega Los Calabria Los Gabbia Los Mirante O sea gente Son todos Bueno Y Florenzi Es un buen jugador También Tampoco un top player Pero me parece un poco mejor Que Calabria Pero no tenemos Pero no tenemos Un Chiesa O un O un Berratti O un Giorginio Jugador que es un top player Italiano O sea no hay muchos Y Mis palabras se ven Justificadas Porque Italia No ha ido al Mundial Los últimos dos Y no es casualidad La segunda más campeona De la historia Estamos en un momento De escasez futbolística Los Pirlos Ya no los hay Los 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 del Piero Los Totti Y pues Estamos viviendo Una realidad Donde hay que buscar Por debajo de las piedras Y Nuestro mejor jugador No sé En la zona Del extremo izquierdo Es Nionto Así que Pues es lo que hay Y esperemos Que pues los buenos Los podamos traer Como por ejemplo Vicario Parisi Valdansi Valeri O sea hay varios Solo que también Hay que darle La confianza Porque también Pues que todos juegan En equipos de mierda Calulu Pierino Calulu Señores Un 7 para Pierino Por fin volvió Pierino Calulu Gente El robo Ese anticipo Característico De Calulu En la jugada De Radonich Gente Me hizo Expulsar Espermatozoides Gente O sea Fue hermoso Fue orgásmico La verdad Yo ver otra vez A ese Calulu Que anticipa Que es Lo que le hace ser Buen defensor Porque él no es bueno En el uno contra uno Él es bueno En el anticipo Y hoy gente Estuvo Gucci Muy muy bien Calulu Volviendo a demostrar Lo que él sabe hacer Y creo que a día de hoy Es el mejor A nivel de rendimiento Yo me paso Yo me paso En el rendimiento Gente A mí los nombres Me la pelan O sea Los nombres valen En el FIFA Y en las propagandas Pero en el campo Vale el rendimiento Y el estado físico actual Y actualmente Para mí Calulu es el mejor Central del Milan Y le sigue echó a Tomori A ver cómo está Después de la elección Pero no venía bien Porque el Lautaro Le meó en la cara En el derbi Y pues bueno gente Ya iremos con Kialer Y con Galvia Bueno con Galvia Ya no hay mucho Tampoco hay que comentar Mirante Otro más Otro que está aquí Por ser italiano Más nada El chat que hice Sobre Calulu Calulu 8 carajo ¿Qué partido se mandó? Bueno gente 8 Si el chat lo pide Yo se lo doy Quiero ser objetivo Pero si el chat Se fuma un porrito Pues nos lo fumamos todos Y ahora sí señores Ulala Magnifique Ulala Me sigo Blue Alele Blue Ale Giroud Olivier Giroud From France Gente Oligi Bueno Tampoco un 9 Pero gente Bueno es que Mira le doy un 9 El 9 es una fumada Claramente Pero no es por el Fútbol Es por la emoción Gente Ese momento que Giroud Se gira Mete el cabezazo Que le caracteriza De su carrera Clava el gol Va bajo la curva Se agarra el escudo Y lo ve esa gente Y es así ¡Ah! O sea gente Eso Le vale el 9 Gente Ese viejo Cachondo Sensual Papucho Siente los colores Más que yo Más que todos Los del Char Y más que Tal vez Pablo Maldini O sea ese hijo De puta gente Siente al Milan Como si fuera suyo Como que si Las acciones del Milan Estuvieran en su banco O sea gente Ese hijo de perra Ama al Milan Demasiado Y el momento El momento del gol Que lo haga él Después de que Venía fallando Jugadas y tal Y que se ve ese Escudo en ese momento Gente Debajo de la curva O sea gente Eso para mí Vale demasiado O sea eso Al final Lo hemos hablado mucho En el pasado Que no vale todo Con las ganas Y con luchar Porque si no Cutrone Fue el mejor De la historia del Milan Pero aparte de Giroud De luchar Y de sentir los colores Como nadie O sea gente Es un campeón del mundo Es un killer Es un tipo con clase Es un tipo que te puede hacer Todo De asistir Pivotear Meter el gol Tampoco es un Benzema O un Lewandowski Pero es un delantero Clásico Que te puede hacer Lo básico Que hace un tipo De jugador así Y aparte O sea es un ganador nato O sea es un tipo que Oye a perder Hoy cuando lo cambian Sale con una cara De rabia De frustración Porque sabe que Pudo haber hecho más Y aunque nos dio el gol De la victoria Se quedó Mal Consigo mismo Y eso para mi Demuestra lo que es Giroud Un tipo Que es un ganador nato Que no Que es como Ibra Pero un Ibra Con tal vez menos talento Pero que si logró Ganar Más de lo que Ibra Pudo Y creo que Giroud Es eso gente O sea creo que Giroud Se merece ese 9 gente También por la gente Que o sea Ya gente Medio tiempo del equipo Yo fui directo A por Brahim Y a por Pioli Porque creo que es evidente Y porque dije Esa gente Me da igual Que luego Pioli Haga el cambio del gol O que Brahim Haga 5 goles En el segundo tiempo Es un problema De largo plazo Lo de esta gente Pero ya había gente Que decía Como vamos a pagarle 4 millones a Giroud En el medio tiempo Y toma esta El gol O sea es que gente Es que Giroud No es que lleva Rindiendo mal Un partido Dos A gente Giroud Lleva eso Dos o tres partidos Pero Giroud Nos dio Un montón de puntos Para el Scudetto Este año En Champions Nos ha dado como Cuatro o tres goles En la Serie A También Todos son goles pesados No es ningún gol De un 4 a 0 De un 3 a 0 O sea son goles Que valen 2 o 3 puntos Y cuando hay que marcarlos Y cuando más quema la papa O sea es que Que más tiene que hacer Giroud O sea Yo entiendo que mucha gente Se frustre Por sus jugadas Porque a lo mejor Falla algún pase y tal También porque el equipo No está fino en general Y es importante también Y también está reventado Ya que Pioli No le da descanso Pero Pero te hace los goles Gente O sea está ahí Y lucha Y no se rinde O sea no es como A lo mejor le hago Que a un cierto punto Del partido Si le salen 2 jugadas mal Ya Pasa un poco de Seguir luchando En cambio Giroud está ahí Hasta el final Y eso me gusta de él Y eso para mí Vale un montón Menes Giroud Giroud Better than sex Probably Probably Bueno Bien Giroud gente Grande A ver Un 9 es demasiado Pero bueno Ya doy el contexto De que es por Besarse el escudo La verdad Origi gente Origi bien Un 6 Me gustó Aguantó bien El balón Lo poco que jugó Lo hizo bien Ovega Ni lo vi O sea vi Vi que entró Pero tampoco hizo nada Así que no le doy Puntuación Simon Kier Gente Buah Esta es una Esta es una opinión Complicada Porque Me duele Porque Es como lo de Pioli O sea yo al final Por ejemplo A Brahim No me duele Criticarlo Porque nunca le he agarrado Un cierto cariño O sea Para mí Brahim Es el mini Charanoblu Un jugador que tiene Una gran calidad técnica Pero que la cabeza No le funciona O sea Que tiene Límites mentales Para jugar al fútbol En cambio Y eso me frustra Porque creo que es peor eso A un jugador malo Pero que entiende de fútbol Porque al menos Eso entiende Que a mí si tú eres bueno Pero no entiendes El concepto del fútbol Me frustra Porque digo Mierda Eres bueno Pero no sabes usar Tu talento Pero por ejemplo Con Kiager Y con Pioli No me gusta O sea O me duele Criticarlos O dar una sentencia dura Porque son gente Que les he agarrado cariño Y yo pido En la salida de Pioli Porque yo antes De ser de Pioli Soy del Milan Y sé que para el Milan Ahora lo mejor es Un cambio de entrenador Y es algo evidente O sea creo que Se ve en la cancha Y justamente Como fan del Milan Como primera cosa Primordial En mis valores Creo que Kiager No está para Ser titular en este equipo Ni de chiste gente O sea Tristemente La edad Llega Y más que la edad Creo que La lesión gente Le ha jodido La carrera a Kiager O sea No ha sido Nunca el Kiager De antes de la lesión Y creo que Se ve en la cancha gente O sea Casi que regala un gol En esa caída Que bueno Más allá de la caída Que le puede pasar a cualquiera No es el Kiager Que conocemos Y creo que Aya de hoy Está solamente Por encima de Gabbia Porque Gabbia Es Gabbia Pero creo que No está Para dar confianza En la zona trasera Y espero que No lo va a hacer Pero yo Si fuera Pioli Jugaría con el Tottenham En línea de 4 A menos que Vuelva Tomori Y si jugaría pues El triple negro Tomori Kalulu Y Chua Y a chuparla Ahí no entra nadie Song Hunmin Se jode Que se vaya a Comer sushi Y Kane Que se vaya A cantar A las plazas de Londres It's coming home O sea Porque Yo creo que Con esos 3 Estamos bien blindados En cambio Nuestro vikingo Ya creo que Le ha llegado Su límite Su límite Y bueno Eso gente Es una pena Tampoco me gusta Es que al final O sea También es complicado Ser alguien Que opina De los jugadores En público Porque al final Siempre me voy a llevar Una crítica de alguien Pero es que Siendo realista gente Y poniendo por encima Al club Antes que a nadie Yo creo que Por más que Quieras mucho jugador Te das cuenta Cuando ya Ya no da más Y como no da más Pioli Tampoco lo da Kiayer Creo que Kiayer Ya ha llegado A A su máximo El abuelo El abuelo Todo el mundo El abuelo El abuelo Abuelo La 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 Abuelo La 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 Abuelo La 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 Gente el abuelo El abuelo El abuelo Hoy se lleva un 7 Gente Y espero que nadie Diga nada en el chat Porque es que O sea gente El abuelo Gente hoy Tapó Lo que no ha tapado Lo que no ha tapado En todo este año Lo tapó hoy O sea Gente por lo menos hoy No hubo cagadas O sea ya con que no haga una cagada Gente Yo ya digo basta O sea Ya a mi me basta Ya a mi me basta Con que no haga una cagada Yo ya estoy conforme O sea gente Ya hemos visto Lo que este señor Es capaz de hacer Y con que no sea capaz De hacer lo que hace Sino que haga Lo mínimo indispensable Ya para mi es Un grandísimo rendimiento Y a ver gente Les recuerdo Que tapó Una A Sanabria Que creo que fue fuera de juego Pero fue un tapadón También tapó otra Que no me acuerdo De quien fue Pero también tapó O sea Tapó dos Muy muy claras Muy claras Y la jugada De la cagada De Kiayer Que se cae La tapa Tata O sea No es que las fallas A Sanabria O sea gente La tapa Tata Un mano a mano Jodido Así que Ya por salvar esa jugada Para mi es que se merece Mínimo un 7 Primera vez Que no me meten un gol En su carrera con el Milan O sea gente Que más tiene que hacer hoy Para que se lleve Una buena puntuación No eres para nada Objetivo Pipo Vale Andu Vale Vamos a debatirlo Vale Yo voy a dejar que me debatas ¿Por qué No se merece un 7 Un portero Que tapó Un mano a mano En un error Del compañero Que no le han hecho goles Y que no cometió Ningún error O sea Yo O sea gente Soy el primero Que no quiere este hombre más Verlo Con nuestro escudo encima Claramente O sea Es obvio O sea Creo que No hay ninguno Que sea fan del Milan Y que diga Si, si Te quiero O sea gente Pero o sea Soy objetivo Si hoy no hizo cagadas No recibió goles Y aparte tapó Un mano a mano Pues ¿Cuánto tengo que darle Por ese rendimiento? Porque se merece un 9 Creo que Andu pide un 9 Ah vale Pide un 9 Ah bueno Eh Abuelo La 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 Abuelo Abuelo La 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 Abuelo Ah vale Yo pensaba que El puto Andu Quería Que le ponga 5 Ah vale Vale Muéveselo doy Gente Si quieren Muéveselo doy Me da igual Me da igual Me da igual Gente Es el momento De que hagamos una bendición Todos hermanos Levanten las manos al cielo Y agradezcamos A la vida Que existen Los tintes del cabello Y los peruqueros Porque gracias a los peruqueros Y al tinte del cabello Teo Hernández Pasa de ser Solo un Teo Cualquiera A un Teo shiny A un Teo super saiyajin Teo Normal Teo Rubio O sea Se transforma Teo Si es rubio Gente Es el mejor jugador En su posición Teo La 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 Teo O sea gente Teo Rubio Gente O sea es otra cosa Madre mía Bueno Claramente ya Siendo serios O sea gente El Milan Para que quede claro Lo digo otra vez El Milan hoy gana Porque tiene 3-4 Super jugadores Si no Tuviéramos esos jugadores No fuéramos a la B Y Teo es uno de ellos Uno que con un buen balón Te hace un partido O sea el pase de Teo Que lo hemos visto mil veces Para Giroud O sea Lo pone solamente él O sea Ese centro Calabria O Salemeiker O Baloture No lo han hecho en su vida Y pues Teo Tiene la capacidad de hacerlo Y luego está Giroud Que tiene la capacidad De meter ese balón dentro Y o sea Más allá de esa jugada Que fue clave para la victoria Es Teo Hernández Gente Teo Hernández Si da El 30% De sus posibilidades Es un jugadorazo O sea No está en su mejor nivel Claramente Pero aunque hoy Haya mostrado Un mínimo de eso Ya fue uno de los mejores O sea Creo que Es un pedazo jugador Y justamente Se me olvidaba Poner la La encuesta En el chat De quién fue el mejor Del partido Gente Así que vamos a ponerla Rápidamente Voy a poner MVP ¿Quién fue el MVP? Voy a poner primero A Teo Segundo Oli G Tercero Tata Y cuarto Chua ¿No? Sí Chua Ahí está Ahí está la encuesta En el chat Gente Pueden votar También pueden suscribirse al canal Usar el superchat Dejar su like Es muy bueno Tata mejor que Toti Bueno El chat está fumando Un poquito hoy De la verde Ibra Porque volvió Y todo es Culpa de Ibra Porque sin Ibra No se llega a ningún lado Un 9 O sea Bueno No Exactamente no gente Pero bueno Casualmente Ibra vuelve Y el Milan gana Casualidad No lo creo Pero bueno Tampoco tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Eh Saramaker Gente Un 6 Un 6 Porque luchó Porque le mete garra Y porque Cuando hizo Un par de buenos bloqueos Contra Radonich Al final del partido Se Se crece O se agranda Y hace en plan No You are not passive bro You are not passive man En plan Me dio mucha risa Porque aparte Saramaker Yo que lo sigo En Instagram y tal Es el clásico rubio Estilo Eminem Que quiere ser un Un N Un N word Y es eso Super cancer y tal La siguiente No se que Si Y cuando bloquea Dos veces a Bueno 7 Venga 7 Vas a hacer Saramaker Cuando bloquea Otra vez a Radonich Le hacen plan You are not passing bro No you are not passing Super gangster Como Como que si Fuesen nacido En las calles De Brooklyn Así que bueno Grande Saramaker Y en verdad Si en Milan Se mantiene En esa En esa formación Lo prefiero a él Por encima De Calabria Claramente Y si jugamos Con el 4 Con 4 Defensores Y vuelve a Florencia Lo prefiero Antes de todo A Florencia Veremos como se da Eh Saramaker Tiene la N Wordpass Ya Saramaker Es el hijo Perdido De Eminem En plan Tu lo ves en Instagram Y solo subes fotos así Con el Gucci En plan Yeah Yes Yes Pone música full rap O full trap You motherfucking bitches Ese es Saramaker Y bueno El real El real N Rafael Leao El real O sea El que de verdad Es un gangster Hoy un 6 gente Eh Está poco brillante Pero hoy tampoco siento Darle culpas Porque hizo un par de buenas jugadas Y porque Yo creo que hoy El culpable Del mal rendimiento De Leao Es El señor Estefano Pioli O sea gente Leao Ha sido el mejor jugador De la serie A Y del mundo Porque estuvo también En la lista De los balones de oro Eh Siendo un extremo izquierdo ¿Qué sentido tiene ahora Poner a Leao De media punta O de Doble punta O sea ¿Cuál es la lógica de eso? Que sí Que yo vi Que decían Que es para que toque más el balón Gente Leao no sabe jugar ahí Gente Leao juega Y Leao Ha sido el mejor jugador de Italia Como extremo derecho Dejenlo ahí Dejenlo ahí ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar algo que funciona perfectamente? No entiendo O sea Es que no entiendo Para mí que hoy Leao No haya hecho cuatro goles Es culpa de Pioli Pues es que tú lo pones a jugar En su posición Y es que el hombre Te va a rendir Porque es que lo ha hecho siempre Y porque cada vez Es más imparable En el uno contra uno Pero es que ahora Los ponen De De media punta Y claramente ahí Que está recontramarcado Jugando de espaldas Y con el perfil cambiado Pues está más incómodo Que el carajo Más bien hizo mucho más De lo que me esperaba Leonardo pone El chat Que está fumando De la misma cosa Mañana Bueno Y aquí comenzamos con Con las cositas Tomori Que sigue fuera Pero al parecer Vuelve para la Champions League Al igual que Isma Ven a ser Así que muy bien Mañana Pues quién sabe Cuando vuelve Pablo Maldini Gente lo vi en directo Antes del partido Dijo que Mañana Volvía en 10 días Bueno Quién sabe si es verdad O sea Esto es lo típico De dicen O sea Cada día que comentan De mañana Faltan 10 días Hace 10 días Faltaban 10 días Y hace 30 días También faltaban 10 días O sea Son 10 días siempre Así que A ver si es verdad O sea Dijo Maldini hoy Que faltaban 10 días Así que pues A ver si en 10 días No dicen otra vez Que faltan 10 días Pero bueno Eh Clunish Un 6 Correcto Partido correcto Pero mucho más Eh Claramente es el mejor Después de los odios Benacer y Tonali Pero sí que Me gustaría ver a Brank Gente Porque ahora vamos a ir Con el discurso Bueno gente Se me olvidaba Chua From Germany The best player Gente Grandísimo partido De hecho Gente Por Dios El alemán se ha ganado su lugar Y que esto es Ni se discute Vaya roca gente Vaya papucho Está mamadísimo Está En una forma Increíble Buenísimo En el uno contra uno Gente De cabezas Buenísimo Sacó un balón De Un montón de balones aéreos En la marca Gente Es un pedazo De central Como este señor No ha tocado el campo Desde hace meses O sea Como es posible Que Pioli lo vea Día tras día En Milanelo Y diga Yo voy a poner a Gambia O sea Yo es que No entiendo gente Yo no sé si Hice un pacto Con el demonio Pioli Después de El escuadeto O antes Y dijo Mira Yo creo que A lo mejor Que dijo Mira Diablo Si Si gano el escuadeto Con este Milan Con esta manga De De jugadores Mediocres Como Mesías Y compañía Si gano el escuadeto Con esta gente Los voy a poner Titulares Hasta el último De mis días Y pues yo creo que Ese puede ser el sentido De por qué Los cruces El que Bueno El Gambia Y el Mesías Juegan tantos partidos O sea Yo no entiendo Cómo Chua Pueda ser peor Que Kyair O que Gabby Allá de hoy No entiendo Cómo Mesías Puede ser peor Que Bueno Perdón O mejor Que Adli Que De Ketelare O sea Yo creo que Pioli se casó Y Va a ser Siempre leal A los que le dieron El escuadeto Pero yo creo que Chua O sea Creo que el Milan Tal vez no hizo un mal Mercado De verano El problema es que Pioli no supo Aprovechar La gente que llegó Porque es que Ninguno ha podido entrar En el equipo Y yo creo que Tiene nivel para entrar Porque Chua lo ha demostrado Branks Con lo poco que ha jugado Lo ha hecho bien De Ketelare ha sido El más evidente Pero también hay que decir La verdad Lleva meses que no arranca Desde El primer minuto Y de que le dan confianza O sea Creo que Ha sido más culpa De Pioli De no darles espacio A que Los mismos jugadores Que no tengan El nivel Y tal vez pase lo mismo Con Con Vázquez Con el portero Que tal vez Para Pioli Dice que no está listo Y a lo mejor juegan Mañana Y nos salva Cuatro mano a mano O sea Quién sabe Así que ya Para mí La palabra de Pioli Y no vale Porque es que Si me dice Que Chua No está listo Y hace un partido Como el que hizo hoy Y el pasado en el derbi Marcando a Lukaku O sea Cómo no Cómo no está listo Gente Cómo no está listo O sea Está más que listo Está para jugar La final de la Champions God Esas son las posiciones Señores Me parece que está Totalmente indiscutible El orden Claramente Hay una puntuación Aumentada Al máximo Por Por la Joda Como la de Giroux O como la de la U Vuelo La 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 Pero claramente Pues bueno Ahí se entiende un poco Cómo fue el partido Y quién fue clave Y quién no Y poco más